¡Hola campeones! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de mini fútbol. Hoy tenemos una rápida y pequeña apertura de este Free Pass de esta temporada de fútbol total. Y antes de empezar con ello, les mando un saludo para cada uno de ustedes. Espero que tengan un grandioso fin de semana. Y nada chicos, ¡vamos con esa apertura! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!